Hola amigos de YouTube, de todo el mundo, ¿cómo estáis? Soy Dragon Gamer y buenos señores, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno señores, después de sufrir esta derrota ante el cuadro del Real Madrid por penal hermano En la UEFA Super Cup, vamos a levantar cabeza hermano y quiero fichar a un defensa Porque la verdad la defensa en el medio campo si lo tenemos bien a la droga Así que señores, vamos a comenzar con este fichaje que sería Demiral Solamente fichamos a Luis Suárez esta temporada, así que voy a ver que puedo traer el día de hoy hermano Porque voy frente a la Juventus de la UEFA Champions League Y precisamente voy a comprar un jugador de la Juventus que se llama Demiral Así que, bueno señores, me piden 12 millones, vamos a darle 12 millones cabales a Merit Demiral Es un joven hermano, el presidente de la Juventus hemos rechazado tu oferta por el Merit Demiral Aceptaremos una oferta de alrededor de 18 millones Excelente, le vamos a ofrecer 17 cabales hermano Para quedarme con, eh, cabal con 10 millones hermano Porque quiero fichar también a un centrocampista Eh, bueno vamos a ficharle, no hermano, no quiero los 17 millones Vamos a ofrecerle los 17 millones y medio Eh, bueno, 17 millones y medio Y ahí me acepta, Merit Demiral ha fichado por tu equipo Estoy muy contento de llegar a este gran club y gracias por la confianza Ojalá que me aporte Merit Demiral hermano Y bueno señores, aquí lo tenemos a Merit Demiral Que lo vamos a poner como lateral izquierdo Ah, bueno tiene 78 de media Y como les digo, ese centrocampista me va a tener que Tengo que ficharlo hermano, tengo que ficharlo Porque la verdad me falta aquí un extremo izquierdo Porque Arapa Castillo no me va a aguantar toda la temporada Con tres competiciones al hilo Y bueno, vamos a ver hermano Y bueno señores, visitamos el estadio de la Real Sociedad La Rosaleda Y bueno señores, hoy vamos a jugar con el uniforme El uniforme bonito hermano Este es el uniforme bonito Porque la verdad me gustó bastante el diseño Me gustó bastante todo hermano Así que Y bueno Vamos a ver hermano Vamos a jugar este partido de la Liga Santander Y bueno, vamos a esperar a que nos vaya bien con Luis Suárez Arturo Vidal Arturán hermano Me confundí, me flipía Creo que se diferencian ahí las camisetas hermano Bueno, no me había dado cuenta que no se diferencian mucho Pero bueno señores, arrancamos el partido Y veremos que lo arranquemos de una buena forma hermano Con Luis Suárez marcándose su primer hat-trick de la historia Bueno, vamos a ver A jugar con este uniforme bonito Se puede venir Luis Suárez En remor El primero de en remor Pero se va por arriba de la cabaña de que defiende Mariano Díaz Ahí la toca con Luis Suárez Suárez Nuevamente Suárez Ahora con Enre Ahora se puede venir en remor En remor En remor La manda al fondo de la red Joder Y aparece en remor Y ahí está muy bien José Luis Dragón hermano Luis Dragón Que la verdad Luis Mondragón perdón Que la verdad es un crack Luis Mondragón Solo jugó un partido con la Real Modo carrera jugador hermano Un par de partidos con este equipo Y bueno Le llega a tomar cariño Pero miren que falta hermano Y cariño Lo que le quería dar El equipo El defensor de la Real Sociedad A este Chaval Y bueno Se le va a tirar Luis Suárez Luis Suárez Luisito Suárez Hermano Clavela ahí Clavela Suárez Clavela Suárez Pero se fue muy Muy de lance Se fue muy pasado Joder A tomar viento Está ganando el partido Y viene en remor Y tiene que ir Comenzando a solventarlo Hermano Recordando que después Se lo viene el partido Contra la Juventus En la UEFA Champions League Si viene Mariano Díaz No No le agarró Mariano García Nuevamente Diaguara Luis Suárez Hostia Perdidas Turán Mandé una buena Turán Turán Pase hermano Luis Suárez En remor En remor Y la manda En remor Al fondo hermano Sin ángulo Prácticamente En remor Y la manda Al fondo de la red Hermano Le quería dar el pase Ahí pero me vi Un poco más Miren que cabezazo Ahí le quería dar el pase Pero Ahí se viene Borja García Este Borja García Que venía en el equipo En el equipo Que traía Por defecto El equipo hermano Y señoras y señores Buena victoria Que por un momento Los catapulta Nueve puntos En la Liga Santander Miren que guapetón Quedó ese uniforme Hermano Por parte de Franklin Y bueno señores Ahí está En remor Lo mejor del partido Y bueno señores Ahí lo tenemos A Club Deportivo de Aragón Primeros lugares Joder Primer lugar hermano Vamos por todo Con la Liga hermano Vamos A por todos Por la Liga A mi no me joda Y bueno Creo que comenzamos Muy bien la temporada Hermano Eso es muy interesante Y bueno señores Nos enfrentamos El primer partido De la UEFA Champions League Joder Hoy nos enfrentamos El primer partido De la UEFA Champions League Bueno vamos a salir Con la alineación confiable Esta la alineación confiable Les voy a un poco más Un poco más de media Primer partido Señoras y señores Primer partido De la UEFA Champions League Para Club Deportivo Dragón Y bueno señores Lo vamos a hacer Visitando El Juventus Stadium Hermano Vamos a hacerlo Visitando El Juventus Stadium Sin Cristiano Ronaldo Y bueno señores Suena el himno De la UEFA Champions League Jugando el primer partido De la Champions Hermano El primer partido De la UEFA Champions League Lo hacemos Ante el El cuadro De la Juventus De Turín Y ahí lo tenemos Hermano Verdad Si creo que vamos A tratar De sacar Los tres puntos Hermano No somos favoritos En este grupo Lo enfrentamos Ante el PSV Ahí tuve Vamos a tratar De hacerlo Esa es la humildad Que tiene El cuadro De la Juventus Stadium League Y lo hacemos Con el Club Deportivo Dragón Debutando El primer partido Del Club Deportivo Dragón En la UEFA Champions League Bueno está en posición adelantada Pero se pasó Se pasó hermano Ese pase Es el podería De enfrentarnos A la Juventus Hermano Aquí en el Juventus Estadion El Juventus Sabrina Y ahí está Demiral Jugando ante su ex equipo Vamos a ver Esta es mi querida Alex Real Madrid Bunushi Rugani Vamos a ver hermano Que podemos hacer Si saquemos El primer El primer punto Aquí Saquemos nuestros Primeros puntos Hermano En la UEFA Champions League Sería muy interesante Porque nos enfrentamos Ante el líder Ante el favorito De todos Para Ganar esta UEFA Champions League Hermano Vamos a ver Suárez Ahí la toca Suárez Ahora se puede venir Mariano Díaz Se puede venir Mariano Se puede venir Mariano Pero ahí está muy bien La etapa de hermano Primera oportunidad Primera oportunidad Que teníamos ahí Para el cuadro del club Deportivo Dragón Advíncula En remor Ahí se puede venir Demiral La prueba Demiral Pero ahí está muy bien El portero Y por el momento Estamos insistiendo Más que la Juventus Hermano En remor En remor Se puede venir Diaguara Nuevamente Pero Y ahí Se pasa Cotzarri Diaguara La intentaba Hermano La intentaba Poner Diaguara Nuevamente El ex Roma Por el momento Estamos teniendo Una gran temporada Bueno Comenzamos La temporada Muy bien Pero con esa derrota Ojo que se puede venir Pablo Díbala Ojo que se puede venir Díbala Gran tapada Gran tapada Nuevamente la del portero Hermano Los acaba de salvar El portero Y se puede venir Ahora en remor Y gran jugada Pero ahí está En posición adelantada Que gran jugada Hizo ahí La Juventus Pero dos tapadas Del portero Que tenemos Que se llama Aurelio Gómez Hermano Es el portero De nosotros El portero Del club deportivo Ojo que se puede venir Pjanic Ojo que se puede venir Pjanic No lo paramos A Pjanic Hermano No lo parábamos A Pjanic Y señoras y señores Se termina el partido De la UEFA Champions League El primer partido Jornada 1 Y bueno Creo que Venimos a sacar Un buen punto Hermano Un punto Que nos da confianza Que nos comienza A dar confianza En esta UEFA Champions League Hermano Buena Y bueno Señoras y señores Por el momento Todos quedamos Con un punto El PSV Y el club Brujas Se empataron A 1 Esos serían Nuestros próximos rivales Creo que Nos enfrentaríamos Ante el Brujas En la UEFA Champions League Y bueno El PSV Con casa hermano Y bueno Nosotros Tendríamos que ver Que dan en primer lugar Por sacarle Un punto A la Juventus Pero como Las injusticias Del fútbol Hermano Esas son las injusticias Del fútbol A mi no me joda Bueno Señoras y nos queda El calendario Para el próximo episodio Para enfrentar A la Almería Sevilla Brujas Atlético de Madrid Levante PSV Y Dubin Y bueno Vamos a tratar De ir Ir mejorando En esta temporada Hermano Nos queda Muchísima temporada El Almería Y Sevilla Serían los Próximos dos rivales En la liga Para enfrentarnos Ante el Brujas En el próximo episodio Así que señores Un saludo a todos Y nos vemos En un próximo video Chao amigos ¡Muy bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina